Música Y para los mis papás, bienvenido a la aventura ¡Adiós! Música Si no me engañabas, me hiciste, era Solo sufrimiento de que era mi vida Este cruel desprecio hay de volar Después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te voy a olvidar Muy emocionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Pero la aventura es lo que tú buscabas Y un bolso piado donde viajaré Música 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 El video es bueno. Vamos a la gente. Vamos a la gente. Vamos a la gente. Si no es suprimia y no despegar, vivirá. Despegue, 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 despegue. Y después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te acuerdas Y hoy en nuestro lado estaba yo conmigo Como frío al cielo para no entender Que la verdad me ayuda a lo que tú buscabas Y yo por borracho no la pude hacer Y yo por borracho no la pude hacer